Cansado de seguir a ciegas y sin rumbo fijo Esquivando las flechas, las piedras que hay en el camino Llegaste justo antes de que cayera en un abismo Corregiste con tu esencia hermosa mis pasos, mi destino Por fin la suerte esta vez se puso de mi lado Tengo algo que decirte pero primero dame tu mano Vive tu vida conmigo En las buenas y malas estaré contigo Vive tu vida conmigo Yo seré tu abrigo cuando sientas frío Vive esta vida conmigo Porque pienso en ti cada vez que respiro Y es que eres tú mi paz y mi bendición Mi mujer perfecta, mi alma gemela, diga sí por favor Y acompáñame mi amor Aunque da mucho recorrido, es muy largo el viaje Tranquila, siéntete segura, disfruta del paisaje Por fin la suerte esta vez Por fin la suerte esta vez se puso de mi lado Por fin la vida me sonrió cuando me diste tu mano Vive tu vida conmigo Hoy en las buenas y malas estaré contigo Hoy en las buenas y malas estaré contigo Vive tu vida conmigo Yo seré tu abrigo cuando sientas frío Yo seré tu abrigo cuando sientas frío Vive esta vida conmigo Porque pienso en ti cada vez que respiro Porque eres tú mi paz, mi bendición Mi bendición Vive tu vida conmigo En las buenas y malas estaré contigo En las buenas y malas estaré contigo Vive tu vida conmigo Yo seré tu abrigo en las noches de frío Vive esta vida conmigo Porque pienso en ti cada vez que respiro Porque eres tú mi paz, mi bendición Mi mujer perfecta, mi alma gemela Diga sí, por favor Por favor Y acompáñame Mi amor Mi mujer perfecta, mi mujer perfecta, mi amor